Muy buenas mis niños, como sabéis en el próximo evento de pesca nos van a regalar la Climor Pescao, que, fuera de los memes de pegarle con una tuna a los Fatuis, parece que nos puede aportar algo más. Para empezar, tiene el famoso 41-12 con ataque en subestad que tanto debe esto porque, como ya sabéis, siempre es mejor la configuración 42-9 ya que ganas más ataques. En cuanto a la pasiva, nos aumenta hasta un 24% el daño a la definitiva y, con un CD de 15 segundos, cuando lanzas el ulti, invocas un atún gigante que hace un placaje que causa hasta un 200% de tu ataque como daño en área. Ah, bastante curioso. El gameplay objetivo está bastante claro. Está orientado a personajes que quieren hacer daño con su ulti y, al no tener recarga, pues a poder ser que no la necesiten el arma. Además, con ese CD, ultis de costo 80 vendrán mejor. Aunque hay personajes como Noel que, casualmente, tienen un CD de 15 segundos en su definitiva. En cuanto al meta actual, la combinación de personajes con ultis caros y que no quieran recarga es rara. Y más aún si nos centramos en solo gameplays. Pero, la salida de Raiden permite que esto sea más frecuente. Por lo que con ella presente es una muy buena arma para Beidou o Eula. Y sin Raiden nos quedaría que podríamos usarla con Noel y Razor por el timing de la pasiva. Pero, el 24% de daño a definitiva no sirve de nada. Por lo que, en la realidad, solo nos quedaríamos con Diluc, que sería el único que considero que hace un uso adecuado de esta arma sin la necesidad de Raiden. Todo esto siempre dependerá de la cantidad de partículas que generes, pudiendo ser viable sin la electro waifu si generas suficiente energía para no quedarte atascado. Y bueno, esto es todo con esta arma. No es la gran cosa, pero tampoco es que sea horrible. Sí, o da al viento, te estoy hablando a ti. No sé ustedes, pero hoy yo tengo muchísimas ganas de abofetear con atunes a la volcarona. Y si les ha gustado el vídeo, ya saben, déjanos un like, suscríbanse para más, compartan lo que les pueda interesar y nos vemos en el siguiente directo o vídeo. Adiós.